qué tal colegas 29 de julio 2021 hemos hecho ya la incubación errónea un par de veces de lo que es el avestruz lamentablemente todo lo que son los los parámetros que te dice youtube te dice internet te dicen los pdfs de incubar al avestruz a tanto de humedad a tanto de temperatura no no van no no hemos logrado la eclosión con eso y hemos fallado dos veces hemos hecho la incubación con nuestros propios parámetros y hemos obtenido esto lo que están viendo en este momento es la eclosión en vivo de este huevo de avestruz ahí tenemos el pollito a ver a ver hola como estas ahí tenemos lo que es el pollito de avestruz ya en plena eclosión está rompiendo lo que es el cascarón evidentemente al avestruz se le tiene que echar una mano en lo que es la ruptura de este cascarón pues realmente es realmente es duro no sé realmente es duro lo que es el huevo del cascarón del avestruz así que hay que echarle una mano al momento de que el de que el embrión citó el pollito esté picando quiero que vean la diferencia del tamaño de un huevo de avestruz este es el tamaño de mi mano estoy agarrando todo con toda la mano extendida lo que el avestruz estoy agarrando con dos deditos un huevo de pato y pues con un dedo lo que es los huevos de codorniz prenavi nos hemos dedicado a la incubación de todo tipo de especies tenemos vídeos que van y dan fe de nuestra de nuestra experiencia de nuestra capacidad de incubar distintas aves tanto codornices tanto patos tanto en este momento avestruces no es el único tengo tres huevos más incubándose ese es el huevo con diferente fecha que ya ha llegado a lo que es la eclosión y pues estamos en eso en las próximas horas y supongo hasta mañana poco a poco vamos a ir ayudando a lo que es el avestruz a salir eclosionar de lo que es el huevo y vamos a ir demostrando en los próximos días pues un avestruz más sano que vaya saliendo caminando comiendo tomando agua y todo lo demás esos colegas al momento tenemos eso estamos en 29 de julio horas más o menos 3 de la tarde con 10 minutos que tenemos lo que es el avestruz saber les repito no van los parámetros que te van diciendo internet youtube pdf y demás no van no logras hacer eclosionar con esos parámetros evidentemente lo que son nuestros parámetros funcionaron y esto es pues un vídeo exclusivo para demostrar que si renavi dio con lo que son los parámetros y dio con esa armonía que se necesita en lo que es el huevo de avestruz ahora nada hacer incubadora más grande esto simplemente era un huevo experimental cuatro huevos experimentales lo logramos y pues ahora vamos a magnificar lo que es el tamaño de la incubadora que logramos y vamos a duplicar lo que son los parámetros que hemos ido sacando este avestruz las cinco horas prenavi cochamba bolivia